El día de hoy tenemos un espacio muy especial que es esta ceremonia de reconocimiento a los proyectos de vinculación universidad-empresa. La universidad tiene esta apuesta, como les dije hace 12 años, creemos que no solamente es un proceso formativo la labor de la universidad, sino también cómo llevamos el conocimiento que generamos en la universidad hacia afuera, cómo aplicamos ese conocimiento a la realidad. Hemos elegido a la PUC como socio estratégico por su marca y la reputación que tiene poder formar una alianza con ellos para trabajar este tipo de proyectos donde la innovación y la investigación son el core. A través de los últimos años hemos descubierto que la PUC tiene una gama diferente de investigadores, tiene una gama amplia de carreras. Y creo que por lejos es una de las universidades más preparadas para trabajar con empresa privada, porque hay un ritmo de trabajo bien exigente. Entonces era la combinación perfecta, tenían los investigadores, trabajaban como queríamos que trabajen. Además la PUC tenía capacidades en términos de laboratorio que otros laboratorios incluso a nivel internacional no nos ofrecían. Tienen una excelente capacidad de respuesta, cuentan con investigadores de primer nivel y también porque tienen un gran reconocimiento fuera y dentro del país en lo que es innovación. Todo este grupo de notas nos indica la importancia que tiene la universidad dentro de todas las empresas. A pesar de que nosotros ya no financiamos directamente una universidad, estamos consiguiendo el apoyo siempre de la universidad. La universidad tiene un rol formativo en la sociedad, pero también de generar nuevo conocimiento. Y desde hace más de 12 años lo que buscamos es cómo ese conocimiento que se genera en la universidad tiene un impacto en la sociedad. Y para eso nos hemos vinculado con empresas para hacer proyectos que tengan impacto para la empresa, para la universidad y para nuestra sociedad. Las ventajas de que un docente de la PUC pueda trabajar directamente con las empresas realmente son múltiples. Yo destacaría fundamentalmente la capacidad de que todo el ejercicio de creatividad e investigación que desarrollamos en nuestros laboratorios lo podamos aplicar al sector productivo. Vincularnos con la industria nos hace ver que también podemos contribuir a hacer soluciones mucho más eficaces que de repente están a la mano en la industria local. Algo que nos mueve mucho a los docentes es aplicar los conocimientos junto a los alumnos, porque esa es la gran experiencia que vamos a llevar al alumno, es lo que él quiere aprender. Entonces, ser docente a la vez investigador e innovador es riquísimo, pero sobre todo creo que lo más importante es el aporte nuestro a la sociedad a través de la industria y de las empresas. Nos permite a nosotros fortalecer equipos humanos jóvenes, en este caso mejorar, en este caso la capacidad humana de los integrantes del grupo de investigación y obviamente también nos permiten tener las fuentes o las herramientas necesarias para poder hacer publicaciones, patentes, registrar patentes y para hacer algunas movilizaciones, tanto en congresos nacionales como internacionales. Entonces me parece a mí súper saludable y una ruta muy importante que podamos el Estado, las universidades y las empresas del sector privado hacer esfuerzos conjuntos para poder desarrollar tecnologías que sirvan al país, al bienestar de las personas y que nos permitan al mismo tiempo cumplir a cada actor lo que le corresponde. Gracias.